Una aventura contigo, cuánto daría por tener Cuánto daría por tener Una aventura contigo, cuánto daría por tener Una aventura contigo, cuánto daría por tener ¿Cuánto daría por tener? Sellar mil lagos cautivos pegados junto a tu piel Sellar mil lagos cautivos pegados junto a tu piel Una aventura, una noche de pasión Huecos de amores prohibidos ¿Cuánto daría por tener? Una aventura contigo